Tiene que levantar la mano todos, vigente, linda, preciosa, la mano, no la levantan, todos nos vamos a ver, baile del chiloche, tiene que ser todo el público, baile, 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 bailar desnudo, estamos bronzadinos entonces, mi gente linda, preciosa, espero que cuando yo sea el alcalde, voten por mi para que se baile de agua arrochada, en agua que es, por aquí estamos presentes, que baile resorte, blue chiloche, tiene que ser todo el mundo, una maravilla, va evitar que el agua instigte, oie de agua que se haga una주 nos vale, perdonare, vamos al palma d'or, tenemos que suerte la guapa que esta, Dieta, voy a dejar, anti e ¡Gracias! 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 ¡Hombre solterito! ¡Gracias! ¡Soy un varoncito solterito! ¡No tengo compromiso de nada! ¡Estoy sin pareja! ¡Por eso bailo solito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el día que caiga algo, venga algo muy especial para mí! ¡No será una gran alegría! ¡Gracias! 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 ¡Soy un varoncito solterito! ¡Gracias! 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 Salto busчи! ¡Gracias! ¡Gracias, Salmán! ¡Gracias! ¡Gracias, Salmán! ¡Gracias, Salmán! ¡Gracias, Salmán! ¡Nos afectadas!! ¡Gracias, Salmán! Ey, sensitivity, ¡Gracias! Fe geometry ¡Gracias! Música 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 Si hay alguien que va a colaborar conmigo Que le vente la mano Para pasar la balanza Música Música Y son tan amables En el caso Señores, estamos disponibles Solo para dos horas Que quede claro eso Debes aprovechar ahora esta colaboración.